¡Suscríbete al canal! Mbappé, bicicleta, y va por el otro lado Neymar, la pelota de Courtois, así responde el París Así responde el París, así imaginamos que iba a responder el París, que bien salió Messi, colaborando defensivamente Se viene Carvajal y en cualquier momento puede gritar el Madrid, señoras y señores, es impresionante, ¿dónde están? Messi, Neymar, y Mbappé anda por ahí entre cuartos Y no podía Militao, se viene Mbappé, atención, Mbappé, salva Courtois Qué raro que no pudo cruzar el remate Otra vez Berratti, va por Mbappé Grave error de Militao, la torre Y qué raro, ¿cómo es? Neymar, va para Leandro, paredes Lo silban algunos a Messi cuando arranca, ¿no? Cuando la tiene ¿Cuántos goles hizo en este estadio? La pelota la va rebotando Mbappé para Neymar, Neymar Qué buena jugada Porque parecían pases sin intención, que no iba a aparecer el cambio de ritmo Pero tac, le devolvieron una pared a Neymar, se la apoyó bien Presionando arriba, falta, falta, tiro al arco Bueno Se ha salvado el París, había falta contra Modric de Messi Tiene razón, Paula está diciendo Modric del Argentino Neymar, atención, ahí está Neymar, vino para Messi Qué bien la picó La pelota rechazada Muy activo El 30 argentino Qué bien la hicieron, esa es la zona Se da con un hombre encima Está Méndez, veremos cómo termina la jugada Vino para Mbappé Pero parecía adelantado Este Valverde Vino para Benzema Con Aruma Bueno, vino Benzema Vino Valverde acá Y ahí sí, se produce el desdoble Yo creo que por las consecuencias El cambio que se vino para Benzema Qué 9 Qué capitán Se quedó Sí, porque La cancha es su casa, no el área Con Mendes, saca esa pelota Neymar, corre Mbappé Y agarrate que se viene Si escapa, ahí está Señoras y señores 39 minutos De este primer tiempo Inexplicable Mano a mano Cómo quedó Mbappé Con uno solo Del Madrid Gana París No, no, pero digo Ahí va Esperá, Modric que le dio al arco Si le está cubriendo el pase El tiro De todo el equipo De todo el equipo Y la de Courtois Que, bueno No se da cuenta Que es su defensor Vinicius Vinicius que la filtra Vino para Asensio No le quedó delante Sino en un peligro Y ese es Hakimi Si le queda delante La cruza ahí adentro Qué bien se insertó Buena de Vinicius Señoras y señores Gran pase Ahí está Mbappé Uy qué bien la hizo Viene goloso Gol Pero no vale Qué maravilla Ah lo que hizo Lo sentó Aunque no valga Lo que hizo Ya sabe lo que corre Y por eso gana Y lo traba Justito Alaba Messi se la da Como se la da Porque él ya sabe Que Mbappé En el galope Va a ganar Es una actuación Memorable Magnífica Chuyo también es Extraordinario Berratti Donnarumma Qué lío que hizo Ahí está Vinicius Espera Vence Mbappé Gol Gol El Real Madrid Señoras y señores Qué hizo Donnarumma La torre Uno para el Madrid Uno para el París Va a ganar Era Allí buscando el centro Rodrigo Viene para Benzema Qué bueno sos Saca el arco Realmente sí Un centro Porque Dentro de las cualidades Busca Militao Busca Militao Que empuja Allí está Vinicius Donnarumma Y empujaba Nomás Militao Atención Benzema Kimpeng El rebote Lo tiene Viene Lo que se acaba de perder Vinicius Saque el arco Messi que va contra Modric Se manotean Limpio quito de Modric 28 y medio Qué partido Estamos viendo Cuántas veces vimos esta acción Con otras camisetas Qué final En octavo Se encerró Llega Modric Modric para Benzema Y está GOOOOOOOL GOOOOOOOL El Real Madrid Lo hizo Benzema A los 30 minutos y medio De este segundo tiempo Señores Si se viene GOOOOOOOL El mejor 9 del mundo Señoras y señores Para mí Acaba de GOOOOOOOL